El Estadio Olímpico de Tokio, ubicado en el complejo Kazumigaoka National Athletic Park de Japón, destaca por su capacidad de 68.000 espectadores para eventos de atletismo, ampliable a 80.016. Diseñado por el arquitecto Kengokuma, se inauguró el 21 de diciembre de 2019. Su estructura combina elementos tradicionales japoneses, como vigas de madera, con un diseño moderno. Además de ser sede principal de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, alberga otros eventos deportivos de alto nivel y ofrece visitas guiadas al público. Curiosidades incluyen su construcción en el sitio del antiguo Estadio Olímpico de 1964, su techo de madera de cedro japonés y su sistema de ventilación natural. Enlaces de interés proporcionan más detalles sobre el estadio y su arquitectura. Cámara Noki Tamura es la cadena líder de tiendas de fotografía en Japón, fundada en 1926 y con sede en Tokio. Con más de 800 tiendas en todo el país, ofrece una amplia gama de productos, desde cámaras y lentes hasta accesorios, equipos de video, impresoras y más. Sus servicios incluyen impresión de fotos, revelado de películas, reparación de cámaras, alquiler de equipos y cursos de fotografía. Destaca por su presencia en el mercado de cámaras de segunda mano y por organizar eventos y talleres para fotógrafos aficionados y profesionales. Con una fuerte presencia online, la empresa también ofrece servicios de impresión y venta de productos por Internet. Enlaces de interés incluyen su sitio web oficial y tienda online, así como perfiles en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Coincheck es una destacada plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Tokio, Japón, fundada en 2012. Ofrece una amplia gama de servicios, incluyendo compra y venta de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin y Bitcoin Cash, intercambio de criptomonedas, pagos con criptomonedas para comerciantes, stacking y margin trading. Destaca por su interfaz fácil de usar, medidas de seguridad avanzadas, alta liquidez y servicio de atención al cliente disponible las 24 horas del día. La plataforma cobra comisiones por transacción, que varían según el tipo y el volumen de la operación. Aunque ha enfrentado problemas de seguridad en el pasado, Coincheck ha implementado mejoras para garantizar la protección de los activos de sus usuarios y mantiene una buena reputación en la comunidad de criptomonedas. Para más información, puedes visitar su sitio web oficial, blog y perfiles en redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, o consultar sobre aspectos específicos como las criptomonedas disponibles, comisiones, seguridad y atención al cliente. El Calakoka Café, con dos ubicaciones en Tokio, Shinjuku e Ikebukuro, es un lugar perfecto para los amantes de los gatos que desean relajarse y disfrutar de la compañía felina. Con más de 40 gatos rescatados de refugios o donados, el café ofrece un ambiente acogedor con una decoración colorida y temática felina. Los clientes pueden disfrutar de bebidas, snacks y comida ligera mientras interactúan con los gatos, siguiendo las reglas establecidas para garantizar su seguridad y bienestar, como quitarse los zapatos, lavarse las manos y no alimentarlos ni molestarlos mientras descansan. Los horarios y precios varían entre las ubicaciones de Shinjuku e Ikebukuro, con información detallada proporcionada. Además, el sitio web y las redes sociales ofrecen más detalles y actualizaciones. Para más información sobre las razas de gatos presentes, reglas, costos, ubicación y cómo llegar, no dudes en preguntar. Apita es una cadena de supermercados con sede en Nagoya, Japón, fundada en 1972 y propiedad de Leand Group. Con más de 100 tiendas en todo Japón, Apita ofrece una amplia gama de productos que incluyen alimentos frescos, alimentos procesados, artículos para el hogar y ropa, con precios competitivos y ofertas especiales. Sus servicios incluyen entrega a domicilio, compra online y una tarjeta de fidelidad para clientes. Destaca por su variedad de productos, compromiso con la frescura y calidad, precios competitivos y un servicio al cliente destacado. Las tiendas Apita están presentes en varias regiones de Japón, incluyendo Kanto, Kansai, Chubu, Tohoku y Kyusu. Si tienes preguntas adicionales sobre Apita, como detalles sobre sus productos, precios, servicios o ubicaciones específicas, puedes hacerlo mediante su sitio web. El Agemono es un término japonés que abarca una amplia gama de platos fritos, conocidos por su textura crujiente y sabores deliciosos. Algunos tipos populares incluyen la tempura, verduras y mariscos rebozados y fritos, korokeike, croquetas de puré de papa y carne, tonkatsu, chuleta de cerdo empanizada, y karaage, pollo marinado y frito. Estos platos se preparan utilizando métodos como la tempura, el uso de panko, pan rallado japonés, para obtener una cobertura crujiente, o simplemente fritando sin rebozado. Para disfrutar al máximo del Agemono, es recomendable consumirlo recién hecho, acompañado de salsas como la tensuyu o salsa tonkatsu, y con guarniciones como arroz blanco o repollo rallado. Con su diversidad de sabores y texturas, el Agemono es una parte esencial de la experiencia culinaria japonesa. El Isohara Cisar Hotel se encuentra en Isohara Kaigan, Kitaibaraki, Ibaraki, ofreciendo 140 habitaciones individuales, dobles, triples y familiares, con precios a partir de 10 mil yenes por noche. El hotel cuenta con instalaciones como onsen, restaurantes, bar, sala de karaoke, tienda de souvenirs, sala de juegos y aparcamiento. Las aguas termales alcalinas de Isohara Hot Springs ofrecen beneficios para la piel, el cabello y las articulaciones. El hotel también está cerca de atracciones como la playa de Isohara, el parque de atracciones Flower Park y el acuario Aquaworo Dibaraki. Se recomienda reservar con anticipación, llevar traje de baño, probar la cocina local, explorar la playa y visitar las atracciones cercanas. Para más detalles y reservas, se puede visitar la página web oficial del hotel. El Yoetsu Shinkansen es una línea de alta velocidad que conecta Tokio con Niigata, pasando por Saitama, Gunma y Niigata. Operando desde 1982, transporta más de 30 millones de pasajeros anualmente. Sus trenes alcanzan hasta 275 kilómetros por hora y ofrecen comodidades modernas como bafa y asientos amplios. La ruta atraviesa paisajes espectaculares, brindando acceso a atracciones como la estación de esquí de Naeva y el Valle de Yusaba. Los precios de los billetes varían según la distancia y se recomienda reservar con anticipación, especialmente en temporada alta. Para una experiencia de viaje rápida y segura, el Yoetsu Shinkansen es una excelente opción, ofreciendo acceso a una variedad de destinos y atracciones en Japón. Fuji TV, una cadena televisiva japonesa con sede en Tokio, se estableció en 1957 y comenzó a transmitir en 1959, destacándose por su programación diversa que incluye dramas, programas de variedades, noticias y eventos deportivos. Reconocida por sus dramas de alta calidad como Ocine y Tokio Love Story, así como por programas de variedades populares como Smap X, Smap y jejeje. Además, transmite eventos deportivos importantes como los Juegos Olímpicos. Fuji TV ha sido pionera en la transmisión en color en Japón y continúa liderando la innovación televisiva. Su impacto en la cultura japonesa es significativo, influyendo en la cultura popular durante décadas. Con afiliados como Fui News Network, FNN y Fui Media Holdings, es un pilar en el panorama mediático japonés. Su sitio web y presencia en redes sociales proporcionan acceso a su contenido y noticias actualizadas. El túnel de la Bahía de Tokio, también conocido como Aquolan, es una impresionante obra de ingeniería que conecta las ciudades de Kawasaki y Kizarazo a través de la Bahía de Tokio. Inaugurado en 1997, consta de un túnel submarino de 9,5 kilómetros y un puente de 4,4 kilómetros. Su construcción fue costosa, pero ha reducido el tiempo de viaje entre Tokio y la península de Bozo, además de impulsar el desarrollo económico local. El complejo Umyotaru, una isla artificial en el centro del túnel, ofrece miradores, restaurantes y tiendas. Sin embargo, el proyecto ha sido criticado por su alto costo y su impacto ambiental. Aún así, es una importante infraestructura para la región. Aún así, es una importante infraestructura para la región. ¡Fuendo Gracias.